Hola, muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a Buena Noche Santo Domingo. Para mí es un inmenso placer poder llevarles a todos ustedes a un invitado muy especial. Señores, principalmente las féminas, tienen que sentarse bien, acomodarse, distraerse un poquito porque ustedes van a quedar fascinadas con el plato del día de hoy. Él es fisiculturista, él es actor, modelo, arquitecto, así que vamos a darle la más cordial bienvenida a Ricky Rodríguez. Hola. Placer, amor. Un honor estar aquí con todos ustedes compartiendo. Y esto, eso es orden de lo que quieras. Ay, Dios mío. Interróganme. Para lo que quieras. Para todo. Y te podemos poner en subasta. Pero vamos a vender el first. Ay, qué lindo. O, ¿cuándo arrancamos? Cuéntame un poquito, Ricky, porque tú eres arquitecto de profesión, pero ¿has ejercido alguna vez la arquitectura? Mi papá es arquitecto, pero nunca ejercí directamente, o sea, estudié arquitectura y entré directamente ya en el mundo del fitness. Siempre fui atleta desde pequeño. Fue una de las habilidades que siempre tuve como innatas, claro, de deporte. Ya después fui entrando un poquito más agresivo, ya en deporte profesional, ya a nivel de profesional, o sea, en la selección nacional de hockey, béisbol profesional, fútbol americano. Y ya entré directamente en lo que era ya deportes a nivel ya como un trabajo, o sea, como una dedicación de profesionales. Sí, porque te preparas y vas a competencia. Y vamos a decir, señores, él es campeón nacional de fisiculturismo dentro de su línea. Háblame un poco de eso, porque el año pasado te coronaste campeón nacional y este año, a inicio de mes, también te mantuviste y lo defendiste. Gracias a Dios. Repetido a veces la corona, soy campeón de men's physique, de Dominican Fitness Championship. Desde pequeño, hay gente que no lo cree, todo el mundo cree que, por ejemplo, yo estoy así por genética, yo siempre he sido así, yo fui flaco. O sea, yo llegué a pesar 133 libras con el tamaño que tengo, porque tengo 64. Luego engordé. Yo no me veo. Si ves los cambios en mi Instagram, por ejemplo, te va a dar cuenta de los cambios de flaco, delgado, después a nivel de competencia, eso es mentira. Entonces yo engordé en una época de maldad a propósito para subir de peso, porque yo, por ejemplo, tengo la genética, mi metabolismo muy acelerado, y quepo rápido, pero me costaba subir de peso. Entonces mi tamaño requiere un poquito más de peso para la categoría que yo iba a competir. Entonces ahí engordé y todo el mundo, que tú estás gordo, y yo, hermano, tranquilo, confíeme que yo sé lo que estoy haciendo. Y cuando yo dije, ok, ya, ahora vamos a, lo que hemos creado, vamos a moldearlo. A moldearlo. Y ahí salió ya lo que es el bicampeón. Cuando tú estás en eso, y estás también preparando a otras personas, porque eres coaching, ¿cómo te va? O sea, la gente se te acerca diciendo, ay, mira, yo quiero ponerme como fulano, o quiero ponerme como fulano, o tú tomas otras cosas en cuenta, o te das cuenta que la persona va más por moda, ¿a dónde te va? Hay de todo, hay de todo. Hay personas que vienen de un amigo, por ejemplo, y me dicen, yo puedo, yo quiero estar en dos meses como tú, yo me río, porque yo tengo toda la vida en esto, o sea, hay dos meses. Desde chiquito, siendo deporte. Se puede, pero requiere trabajo. Así como también hay personas que me vienen con ideas de, por ejemplo, yo quiero estar como fulano, o siempre tienen un modelo a seguir, o sea, por ejemplo, yo quiero ser como J. Lo, o quiero ser como Michelle Levin, o no sé qué, siempre tienen un modelo a seguir, pero ya con mi experiencia yo te puedo guiar, porque hay contexturas a nivel físico, o sea, tú tienes un molde a nivel óseo, que quizás no es el mismo J. Lo, J. Lo, por ejemplo, es Caderona, quizás tú no eres Caderona, pero se puede buscar algo muy parecido a lo que tú quieres, pero explicártelo en base a tu contextura, o algún consejo que yo te pueda dar, por ejemplo, tú tienes una estructura de, por ejemplo, si fuera en competencia, te digo de bikini, o de figure, o de bikini wellness, que ya son diferentes tipos de categorías, que se dividen en tres partes diferentes, y te guiro, pero al final yo siempre trabajo en base a lo que tú buscas, porque yo no te voy a poner algo que sea lo que yo quiera. ¿Y cuáles son tus proyectos a corto plazo, dentro del fitness? A corto plazo, bueno, tengo una competencia ahora, que es el Misteri Pública, que es una de las competencias más grandes que hay, a los centroamericanos también, si Dios quiere, y todavía no lo he decidido, pero en diciembre tengo el Víctor Martínez Classic, que es en Nueva York, eso es ya a nivel de fitness, y lo que es a nivel deportivo, ya a nivel artístico, de lo que, televisión, qué tipo de cosas, vienen proyectos televisivos, vienen películas, vienen series, vienen series, vienen un reality show que vamos a presentar ahora de verano, que va a ser en la playa, bien chulo, hay muchas cosas chulas que vienen por ahí los cuerpos hot, que es algo que también está en boca ahora mismo, que está en boca y que tú estás ahí, háblame de eso, porque tú sabes que esta selección de este año fue totalmente diferente, fueron con figuras totalmente de los medios digitales, principalmente de las redes sociales, y ahí tú estás con muchísimas personas que realmente están roca, al igual que tú, ¿cómo fue, cómo te cayó eso cuando la producción hizo contacto contigo y dijo que tú estabas en los cuerpos hot? Fue bien chulo, fíjate, porque es un concurso que casi todos aquí en el país lo conocemos, porque Lourke sí ha trabajado bien lo que es el concepto de producción de este concurso, y aunque sabemos que no es quizás 100% fitness, muchas veces por la misma votación, más por popularidad, pero es chulo, es divertido, porque tú te pones a hacer pruebas, tienes interacción con la persona, tú disfrutas el mismo apoyo que te da la gente, uno como atleta, como artista, uno, ese cariño que la gente te brinda, te apoya, te impulsa a seguir adelante es bien bonito, yo creo que no hay mejor trofeo que, como atleta y como presentador de televisión, no hay mejor trofeo que ese cariño que te presta la persona para apoyarte por cualquier cosa, ya sea por los cuerpos, porque te quieren, porque les cae bien, o sea, eso para mí no tiene precio, y es algo que me adoro mucho. Tú sabes que yo te puedo ayudar mucho porque yo soy del Cibao, yo soy santiaguera, de verdad, todo ese público del Cibao está esperando que yo haga algo, ¿sabes por qué? Porque yo tengo que certificar y yo tengo que verificar que lo que sale en estas fotos y que lo que sale en este video no es de mentira, que es real, así que mis manos esperan por ti. Me paro, me pongo aquí. Es todo tuyo. Me puedo parar, vamos a ver. Ay, es real, señores, qué chévere. Señores, es real, lo tope, es increíble ver jóvenes como él que tiene un gran valor también con el cuerpo y hay una conexión con la mente. Cuando tienes tu cuerpo trabajado, tienes una autoestima mucho mejor. No, el nivel tuyo es óptimo, tú tienes un cuerpo saludable, tienes más funcionalidad, tienes más resistencia, tienes más ánimo a nivel psicológico. Son muchos factores que intervienen. A nivel psicológico tienes más autoestima, te sientes mejor contigo mismo, con el cuerpo tuyo, más seguro de ti mismo en ciertas cosas. Siempre, por ejemplo, la chica pasa mucho más que van a la playa y siempre da como temor como quitarse un traje de baño porque hasta por una cosita que tengan es algo normal, pero ya cuando tú logras ciertos niveles de físicos, te aumenta y te incrementa tu autoestima. Es que nosotros somos diferentes a ustedes. Nosotros recordamos que son medio o medio o medio también. Pero nosotros recordamos otra forma. Por ejemplo, la grasa se nos va a los brazos, a las caderas, aquí, pero ustedes son diferentes. O sea, hacen eso, ustedes están beneficiados. Eso depende de qué tan agraciados sean a nivel genético. Ya la distribución de la grasa es algo genético ya de la persona. Otro acumula como tú dices aquí, en el pecho, está aquí atrás. A mí me pasa mucho aquí abajo y alrededor de aquí. Ha sido un placer tener aquí a Ricky Rodríguez, señores, vamos a apoyarlo con un voto. Él espera por ti a través de la cuenta de Noche de Luz. Bueno, toda mi gente de Santiago, querida, que yo soy parte de Santiago también por mi familia, que también viene de allá. Los exhortos que voten por mí en el Instagram de Noche de Luz, arroba Noche de Luz, simplemente tienen que buscar mi foto. Cuando agreguen la cuenta, no se desesperen porque la tienen cerrada, te duro un poquito en aceptarla. Y desde que la acepten, buscan mi foto, le dan un like y ya están participando, ya votaron, perdón, para mantenerme en la segunda ronda de lo que son los cuerpos hot que vienen más calientes y más foto atrevida. ¡Ay, qué chévere! Así que ya saben, cuento con ustedes. Así es, señores, vamos a apoyar a Ricky Rodríguez y seguimos en sintonía con el espacio Buena Noche a través de Teleuniverso Canal 29. ¡Ay, qué chévere!